Un grupo de trabajadores del sector salud del Hospital 2E de la Banda de Chilcayo esta mañana realizó un plantón en las afueras del nosocomio, exigiendo pagos de sus servicios. Además, pidieron que sean considerados de locadores a contratados como CAS. Con pancartas y arengas hicieron oír su voz de protesta y pidieron a las autoridades responsables en solucionar sus demandas, teniendo en cuenta que son trabajadores que están años como locadores de servicios y que hasta ahora no son contratados a pesar de que existe una ley que los faculta. Finalmente, llegaron a un acuerdo con los directivos del Hospital Bandino, luego de levantar su medida de lucha, con la finalidad que se comprometan en solucionar sus demandas y el pago de cada trabajador. Bueno, hemos dialogado con el director del hospital, el doctor Sergio Moreno, y saludamos su voluntad de diálogo que tiene, de recibirnos, y exponerle los problemas que afectan a los trabajadores de salud. En este caso, básicamente, está referido al problema de los compañeros contratados por locaciones de servicios, más llamados como terceros, en la que se les mantiene impago durante ya casi dos meses. Y ese es un problema no de ahora, el año pasado también ha sido un problema recurrente, constante, casi todo el año se les ha mantenido en esa condición de impagos, y recién casi a fines de año, a finales de año, bueno, el problema es algo como, ah, que ha mejorado en algo. Y este año nuevamente volvemos con lo mismo, con el mismo problema. El problema es un tema de personas, de gestión, que los encargados, los responsables de áreas correspondientes, que tienen que ver con el tema de pagos de los terceros, no hacen su trabajo, no cumplen con su trabajo, ese es el problema. O sea, es por negligencia, no es un tema presupuestal. Entonces, eso es la más vuelta del calcado del doctor Moreno, y él nos ha manifestado en conclusión sobre ese tema, de que la doctora Jacqueline le ha prometido, de que se ha comprometido a que a más tardar este día al lunes ya se esté cancelando el pago a los trabajadores contratados por terceros. Se ha contratado un montón de gente el año pasado, y este año también estamos viendo, sigue llegando gente acá a los hospitales, al centro de Parinatales, también he visto, gente nueva que ha llegado con contratos cascoven, gente nueva, y por qué razón? Simplemente, como lo voy a decir, que es un manejo político, dejando de lado a los compañeros que están tiempo, que están ya por años trabajando acá, ellos hubieran tenido la prioridad, la preferencia, para que sean, para mejorar eso en su condición laboral, para que tengan acceso a muchos beneficios, que como locadores, ni siquiera vínculo laboral se les considera. Entonces, lo que han hecho es, recién este mes de hace pocos días nomás, hacer un requerimiento al MinSA, pidiendo que les aprueben un presupuesto para la contratación de este personal que está reclamando, que este personal que ha sido marginado, que ha sido discriminado, están pidiendo presupuesto para la contratación por cascovia. Lo que queremos es que hagan el seguimiento para que este requerimiento tenga la aprobación del presupuesto que esperamos en beneficio de este grupo de trabajadores. Eso es lo que esperamos.